Hola, soy Manuel de Zona K9 y hemos grabado este pequeño vídeo para hablar de los moredores de CuraSport. CuraSport es una casa artesanal que nace en 2013 con el objetivo de fabricar material funcional para diferentes disciplinas del deporte canino, como puede ser el mondioring, para trabajos de seguridad y rescate o en general para cualquiera que esté interesado en realizar algún tipo de trabajo con su perro. Esta marca realiza todo su trabajo a mano, muchos de sus productos son a medida y siempre buscan salvaguardar el bienestar del perro y sus formadores. Hay una gran variedad de moredores, por ejemplo, aquí tenemos un moredador cuadrado con una textura muy blanda para cachorros o perros a los que le gusta llenar la boca entera. Las costuras están muy bien hechas, son muy resistentes y dobles. Este es el moredador más típico, más alargado que el anterior y también más duro. Y aquí tenemos un moredador aún más grande, algo más duro y que a los perros a los que le gusta morder les suele encantar. Y ahora, para finalizar, procederemos con unas tomas usando este moredador, que aunque dijimos antes que es blando y más enfocado para cachorros, nosotros lo usamos también con nuestros perros adultos, ya que les encanta. Como ya sabréis, en nuestra web www.zonaka9.es podéis encontrar todos estos moredores. Hasta pronto y muchas gracias. ¡Gracias!